En la región perianal, esto es ectoscopía. Ya dentro de un examen, lo que vamos a evaluar también es el canal anal y el ampolla rectal. Al evaluar el examen del anal con el tacto rectal, también en el varón vamos a poder evaluar características de la próstata. En la mujer se puede evaluar características del cuello del útero e inclusive de los anemos. Y dentro del examen del anal y recto, también ante el paciente que no tiene preparación, ante el paciente que se va a hacer el examen y no tiene preparación, uno al sacar el dedo del guante puede estar las heces manchado con heces y uno puede ver diferentes características de las heces. Eso es importante en el examen del paciente anal y rectal. La región del andro y recto es importante evaluar la parte anatómica. Tenemos un esfínter anal interno que está regulado por acción simpática o parasympática, es decir, que no está regulado por la voluntad. Y tenemos un esfínter anal externo que sí es un músculo que está regulado por la voluntad. De tal manera que uno puede controlar el deseo de hacer la posición con ese esfínter. Tenemos una parte que es el canal anal que es aproximadamente desde el ano astia hacia la línea de entrada, que es el límite del canal anal con lo que vendría a ser la ampulla rectal. Son más o menos 3 a 4 centímetros. ¿Qué características tiene esta zona? Es una característica que es una invasinación de la piel. Así que tiene todas las características de sensibilidad de la piel. Entonces, uno, si es que tiene algún tipo de herida, de lesión, va a presentar dolor. Y eso es uno de los datos importantes en el paciente, por ejemplo, que tiene sangrado y dolor. Para que tenga sangrado y dolor, la lesión debe estar por debajo de la línea de entrada. Por encima de la línea de entrada, tiene todas las características de las viscerales y no hay la presencia de dolor. Entonces, el paciente puede tener un hemorroide interno, como puede tener un cáncer de la zona de recto y puede tener sangrado, pero no va a presentar dolor. Este es un dato importante desde el punto de vista anatómico. ¿Cómo se examina al paciente? Hay varias formas de examinar al paciente. Obviamente, hay formas en las cuales, en los consultores puede ser desde posición de pie, la posición geno-pectoral es la posición más cómoda para la cual examina el paciente. Pero es para el médico, pero el paciente obviamente es en una posición incómoda. La posición más cómoda para el paciente es la posición de cúbito lateral con flexión de las extremidades. De cúbito lateral derecho con flexión de las extremidades, porque ahí uno puede ver la zona del canal anal y uno puede hacer exámenes de recto en forma adecuada. Entonces, tenemos las diferentes posiciones, la posición más cómoda para el paciente es la posición número 4, y la posición más favorable para el médico es la posición número 2. Eso es un poquito la parte de cómo examinar la zona del recto. A la ectoscopía, nosotros vamos a ver la zona anal, perianal, tenemos que ver cambios en la coloración, cambios en zona de evitema, podemos ver las características de la piel. Todos esos datos son importantes para uno poder definir algún tipo de alteración. puede haber alteraciones inflamatorias, alteraciones como el escitílico, etc., que nos van a dar algún dato de la parte de la hematología análoga. La ectoscopía va a ser importante porque el paciente puede tener una serie de lesiones, aparte del sacropecánico. Este es el equipo básico para hacer un examen protocinococópico. No es el equipo que se utiliza en el paciente habitual, pero cuando el paciente tiene una patología anorectal, generalmente tenemos el anoscopio y el protocinococopio. Los clásicos tubos son tubos rígidos, porque esta zona se evalúa mejor con el tubo rígido que con el colonoscopio o el simuloscopio. ¿Qué características tenemos? Por ejemplo, muchos de los pacientes a la ectoscopía pueden tener repliegues cutáneos, repliegues cutáneos. Y la mayoría de los pacientes dicen, estoy con hemorroides. Pero la presencia de hemorroides son venas, son venas, las venas pueden venir de la parte externa, que son los hemorroides externos. Y esas venas, la característica que tienen las venas o hemorroides externos, es que se pueden trombosar. ¿Qué cosa significa el trombos? Que la sangre que está dentro del hemorroide se puede coagular y esa coagulación hace que se forme una induración. Y como está en la parte externa, es una induración dolorosa. Y más bien, las venas que vienen de la parte interna son los hemorroides internos, que generalmente se dilatan, pero no van a presentar zonas de hidrelación. Más bien, estas venas son las que sangran. Lo típico de los hemorroides es que los hemorroides internos sangran y los hemorroides externos se hinchan, se trombosan y duelen. Y puede, para que sea un hemorroide, tiene que haber una vega, que está ahí la clara. Estos perfiles cutáneos son los que se denominan plicomes y no son hemorroides propiamente. Entonces, a la endoscopía, externamente ya podemos hacer una serie de diagnósticos. Otro aspecto que habíamos visto, en la parte externa se forma una pequeña herida, ¿no? Una fisura anal. Acá tenemos un repliegue cutáneo, que se estira, es un repliegue cutáneo y hay una fisura. Entonces, muchas veces, uno tiene que buscar debajo del repliegue cutáneo para encontrar la fisura anal, que sangra y duele. Que es lo típico, es lo característico. Entonces, uno cuando examina al paciente, tiene que estar bien atento a lo que encontramos. Hay pacientes que refieren que hacen su deposición, termina de hacer su deposición, pero sin embargo, notan que la ropa interior se moja o se humedece y que generalmente puede venir un proceso de secreción planta, sin amaloliente. Esto es lo que aparece en las fístulas perianales, las fístulas anales o perianales, en las cuales hay unas glándulas que son en las lindas de morgañi. Entonces, vamos a revisar un poquito, muy rápidamente. Esta zona, esta zona, como que es sumamente seca, entonces para que esté ubicado, en cambio, esta zona tiene epitelio cilíndrico de tipo mucoso del intestino. Entonces, para que esta zona esté ubicada, estas son las fritas de morgañi y acá hay unas glándulas. Y estas glándulas tienen una secreción que mantiene ubicada la reacción canaria. Cuando esta glándula se cierra y no puede secretar, se queda comendurada, va a ver, se forma una infección y aparece un orificio fistuloso donde sale la secreción. Y esas son las fístulas. Y eso es importante en el tratamiento de la fístula. ¿Cuál es el tratamiento de esa fístula? Cuando esa glándula está inflamada, lo que se hace es habitualmente, con una sonda acanalada, se abre el orificio fistuloso y como que se raspa. Y con ello, uno cura esa fístula. Lo que tenemos que tener cuidado es que si es que esta fístula está entre el esfíntel anal, cualquiera de los esfínteles, y uno rompe el esfíntel, el paciente puede quedar con incontinencia anal. Lo que también vamos a mencionar en unos momentos. La fístula perianal viene de esta zona de las glándulas que están en los pliegues de morgañi. Cáncer anal es el cáncer de la región anal, no del recto. También podemos verlo a la ectoscopía. Por eso es que nosotros no debemos dejar de observar las lesiones. Y pueden haber una serie de lesiones dermatológicas, como psoriasis, como celoides, como hongos, en la región anal y en la región perinatal. Por eso es que tenemos que evaluar el examen con buena luz y en una posición cómoda, tanto para el paciente como para el médico. Un prolazo del recto, entonces de repente el paciente puja y la mucosa rectal no está contenida, y se sale la mucosa del recto. Y eso se ve mucho en niños, en niños que tienen parasitosis, y uno puede ver que está el prolazo del recto, y uno puede ver los gusanitos, básicamente el trichuris-pichuris, que está como pegado en la mucosa del recto. Indudablemente, la región anorental puede estar plagada en personas que tienen una promiscuidad sexual de una serie de enfermedades genéricas, ¿no? Conorrea, chancro, condiloma pulminado, herpes, y todo eso son enfermedades altamente contagiosas, por lo que uno tiene que examinar al paciente, no solamente con guantes, sino también con mascarilla. Entonces, uno tiene que diferenciar con el recto, ¿no? El tacto rectal, evaluamos al paciente en la posición más adecuada, ya sea la posición de truito lateral, o la posición de número lateral, o de hipotomía, y lo que tenemos que evaluar en el tacto rectal, uno es el tono del esfínter, el ánimo, como tiene un esfínter, tiene que tener cierta tonicidad, tiene que haber un esfínter con tonicidad. No puede ser sin tonicidad, ni tampoco puede ser con hipertonicidad. Lo dejan juntito porque no es muy grande, ¿no? Entonces, el tono del esfínter, después de ello, uno tiene que evaluar la sensibilidad. Cuando se hace el tacto, ¿hay dolor o no hay dolor? Entonces, indudablemente, vamos a tratar de palpar si es que hay una tumoración. El cáncer del recto es un cáncer que puede ser palpado, un buen porcentaje de casos. Entonces, uno al hacer el tacto rectal, puede tener un crecimiento de un tumor y uno puede palpar una mucosa pinturada y generalmente saque el dedo de guante con algo de sal. Y también el estilo de la próstata, ¿no? El cáncer de la próstata es el cáncer número uno en la población de varones. Entonces, el hacer el tacto de la próstata, en la cual encontramos las características de aumento de tono, de aumento de consistencia, puede haber sensibilidad o no, eso puede ayudar a hacer un diagnóstico adecuado. Así que el examen del tacto rectal es algo que no debe dejarse de hacer aunque el paciente venga por diabetes, el paciente viene por un problema neurológico, un problema de neumonía, el tacto rectal se tiene que evaluar. Y uno también tiene que evaluar dentro del examen las características de deposición, ¿no? Pueden ser deposiciones de tipo como pan mascal en la esteatorrea, pueden ser blancas en el paciente que tiene apropolia o acolia, pueden ser paquetes negras en el paciente que tiene melena, puede ser como grosella o como si fuera de tipo frambuesa en el caso de infusección, y además en el paciente que tiene problemas de defecación frecuente, uno averigua, ¿no? Si tiene la suerte que recién ha ido al baño, las características de deposiciones, con moto, con sangre, líquidas y milíquidas. Dentro del examen físico, uno tiene que tratar de evaluar todas estas características. Vamos a pasar entonces a lo que es la incontinencia fecal en el alumno, que es definido como una salida recurrente y no controlada de materias fecales del ano, por lo menos durante un mes. Entonces, no es un cuadro de diarrea, sino el paciente no tiene la capacidad de controlar las heces que llegan a la parte final del intestino. La incontinencia fecal es la que es la que es la incapacidad para controlar los fratos y avanzar con ese tabaco inferior. Esos son diferentes grados de incontinencia. Esto, como a uno, se le escapa la deposición. Así como se le escapa la orina, también la deposición. Puede afectar entre un 2 al 20% de la población. Y el 50% de residentes en asfixios, es decir, las personas de la tercera edad, tienen algún tipo de incontinencia. ¿Quiénes tienen más riesgo? Continencia fecal, porque el trabajo de parto y el esfuerzo puede producir traumatismos en la región anal y puede llevar como consecuencia a la incontinencia fecal, personas con retardo y los pacientes en ancianos. Son los que uno tiene que preguntar y vigilar más. ¿Cómo se da la continencia? Por el esfínter anal, por el piso pélvico, el volumen y consistencia. Entonces, si también el paciente tiene un problema que defeca en grandes cantidades, ese volumen aumentado también puede ser un factor. Acomodación rectal y la función neurológica. Cédula incontinencia, se puede ver que el paciente que tiene un prolapso de los hemorroides, o prolapso rectal, o problemas de la noción incompleta y genética, una serie de enfermedades en las cuales puede haber una pérdida de la continencia, pero que está en relación a alguna patología adicional. Hay que diferenciar urgencia fecal de incontinencia. De repente el paciente que ha estado aguantando durante mucho tiempo el deseo de ir al baño puede tener alguna pérdida, pero eso es consecuencia de una urgencia. Si se cambia el paciente con incontinencia, va a tener esa pérdida de las heces sin que tenga una premura para ir a hacer su depusión. O incontinencia por su defecto. Entonces, son varios factores por los cuales va a haber una pérdida de la infección. Y en la pérdida de la infección vemos aspectos importantes. El ángulo recto sin moedio, que habíamos mencionado que es importante para el paz de las heces, los esfíteres externos y los internos, el recto, la zona de ligamentos u oxigios, son los que van a determinar eso. Daños del piso pélico, daños del nervio pudendo que controla la continencia en el esfínter voluntario, prolapso del reno o daño en el esfínter, van a ser factores importantes en que ocurra la incontinencia. El tramo obstétrico es bien frecuente, aunque después de un parto, dice que puede haber una lesión obstétrica oculta en 25-35% de los partos poliovaginales. Y poco a poco se va a manifestar esto. Factores de riesgo, si es que el bebé nació por forceps, episiotomía o en el primer bebé también hay un factor de riesgo. Puede haber también, en el tramo obstétrico, denervación del viso pélvico por una compresión o tracción del nervio pudendo. Entonces esos aspectos son importantes para que de repente a la paciente no se le haga un diagnóstico equivocado y se sospeche en ello. Diatrogénico, es decir, por de manos del equipo de salud. Una esfínterotomía lateral interna inadecuada, una fístulotomía. Lo que habíamos dicho, si es que la fístula, que puede ser hasta el 35-45% de los casos, si es que por eso es que todo paciente que se va a cortar de fístula, se le tiene que hacer una fístulografía previamente. Si es que es una fístula hecha en forma inadecuada y que ha cortado, no los esfínteres, puede producir esto. Una operación tan sencilla como los hemorroides puede dejar como consecuencia una inmunicidad de la pélvica por radiación, también un cáncer del útero y al final termina como complicaciones. Malformaciones congénicas, espina bígida, ano imperforado, miedo, miedo, pés, puede ser de infancia, pero todo ello va a llevar en el adulto a tener complicaciones. Difusión del piso pélvico y una sección, propio sección anormal de recto. La propia sección es que la percepción, la percepción de que las heces están en la polla rectal no se hace forma adecuada y piensa que no hay heces en el recto y no controla el esfínter y puede haber esta incontinencia fecal. El diagnóstico, obviamente la historia, preguntar la historia obstétrica quirúrgica, cambio de las consistencias, incontinencia pasiva, incontinencia de urgencia, cuantificar la guerra de incontinencia, tenemos el score de incontinencia fecal de la Universidad de Cleveland. Entonces, ¿qué le preguntamos al paciente para evaluar la incontinencia? Entonces, presencia de incontinencia, sólidos, líquidos, gases, necesidad de uso pañal, el impacto en el estilo de vida. Entonces, cuando no ocurre incontinencia, puede ser de nunca hasta siempre. El que tiene una incontinencia compleja, es el que ya ve, todo le produce incontinencia, mientras que el que está perfecto es el que tiene ese. Entonces, ese score para ver cómo hay la presencia de ese, cómo se causa el pericapar a las heces, es un dato importante para ver el grado de incontinencia. Indudablemente hay algunos estudios, hay que hacer el examen físico, hay que ingresar la región perianal, hay que evaluar la patología. Se le pide al paciente que puje y hay que ver si es que hay un prolapso rectal. Otros estudios son el ultrasonido entoanal, es decir, que se pone un equipo de ultrasonido en la región del ano y es como que el dato más firme. Tenemos el esfínter externo interno hipoecoico, el externo hiperecoico y la medición del rotor del cuerpo perianal, es decir, la suma de los esfínteres, debe ser de menos de 10 milímetros. Vamos a ver acá un esquema. Este es el normal, tenemos el esfínter externo y el esfínter interno y este está por encima de 10 milímetros. En este está mucho más delgado y entonces eso nos indica que ese esfínter tan delgado no va a poder tener una capacidad de contener el contenido, de mantener el contenido fecal. Otros estudios más completos son la manometría no rectal. Se le pone una sonda que va determinando el grado de presión que hay en la región del recto y ahí se va a ver si es que hay zonas de incontinencia. Entonces, este es un capítulo muy nuevo pero muy interesante porque es algo que a veces se confundía. El paciente está con diarrea, no es diarrea, el paciente está incontinencia. Y los estudios que se determinan, se trata de evaluar el nervio pudendo, la cromiografía, de fotografía, colonoscopía y con ello podemos hacer el diagnóstico de incontinencia anal y hacer un tratamiento. Entonces, era lo que nos quedaba de la clase de la semana pasada. Y ahora vamos a revisar y vamos a revisar hipertensión frontal y en secolepatía epáquica. Ayer tuvieron la clase sobre síndrome de T. Entonces, dentro de la enfermedad hepática, dentro de la enfermedad hepática, existen compromisos importantes del funcionamiento del hígado. Dentro de ellos tenemos la hipertensión portal y la secolepatía epáquica. Entonces, la hipertensión portal es el conjunto de signos y síntomas que aparecen como resultado de la elevación de la presión del sistema venoso portal. ¿Cuál es el dato de elevación del sistema nervioso portal? Entonces, la hipertensión portal está dada por el aumento. La vena porta es una vena, así que prácticamente no tiene presión. Entonces, normalmente la vena porta rara vez excede los 8 milímetros. La porta excede 5 milímetros. La presión de la vena cava va a tener un cuadro de hipertensión portal. En general, cuando la presión portal está por encima de 8 milímetros de mercurio, se considera que hay grado de hipertensión portal. Aunque clínicamente, entonces tiene una hipertensión portal con esos valores, pero clínicamente nosotros vamos a encontrar todos los datos de hipertensión cuando la presión portal está por encima de 20 milímetros de mercurio. Fuera de los normales, por encima de 8 milímetros de mercurio. Clínicamente vamos a encontrar varices, capus medusa, los datos de hipertensión portal cuando está por encima de 20 milímetros. Entonces, y la presión está dada por el flujo sanguíneo y la resistencia. Entonces, la causa más común es la cirrosis, ¿no? Y hay un componente fijo que es que la arquitectura hepática está alterada por la fibrosis y el componente dinámico que es la alteración de la vasodilatación intrepática. Está dada un poco por la disminución del NO, el óseo nitroso, y porque hay un aumento de la endotelina. El componente fijo, la misma fibrosis, y componente dinámico por acción a nivel del hipripático, el óseo nitroso y el endotelina. Todo eso es fisiopatología, ¿no? Aquí, en el paciente normal, ¿por qué ocurre la cirrosis? Porque aumenta la deposición de colágeno en el espacio de pisa. En este, la célula estelar o la célula de hito es la que produce el colágeno. Y cuando hay inflamación, se produce la fibrosis. Y existe aquí una dificultad para que el sinusoide hepático pueda eliminar el exceso de líquido y aquí va a comenzar a producirse la congestión y la hiperfección por la base de maci. Entonces, la vena aporta, da el 70% del aporte sanguíneo, ¿no? Es sangre venosa, pero que viene con la nutrición del tubo digestivo. Trenaje sanguíneo, vena hepática de hechizquiebra, flujo sanguíneo, el hígado es un órgano de gran cruz. Por eso es que si hay una lesión hepática, el paciente, si no se corrige, se muere poco tiempo. El aporte de oxígeno, 50% de la arteria hepática, 50% de la vena aporta. Acá veo, ¿no? Entonces, la vena aporta es la unión de la vena mesentérica superior con la vena esplénica. Y la vena esplénica tiene la vena mesentérica inferior que es el... Entonces, la aporta es la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica que tiene también la vena mesentérica inferior. La sangre que viene básicamente de los intestinos va a llegar a la vena aporta y va a entrar al hígado. Entonces, hipertensión portal es cuando esta vena está aumentada de presión. Y eso puede ser porque ocurre una lesión a nivel de la porta, a nivel del hígado o por encima del hígado. Acá vemos otra foto como ya toda la negación. Y aquí, entonces, los factores, como hemos visto, es el aumento de la resistencia y el aumento del fruto sanguíneo por las características de la vena esplénica y sistémica y hiperboleja. Y todo eso va a producir la hipertensión portal y el paciente va a tener las manifestaciones. Si la sangre no llega por la porta, tiene que ir por otros sitios hacia el corazón y ahí va a tener manifestaciones de enfermedad. Saber que la hipertensión portal, como hemos visto, entonces, 8 milímetros de mergulio normal, el paciente puede estar con hipertensión portal subclínica durante tiempo. El paciente puede tener varices y sin embargo no tiene síntomas y pueden pasar 10, 15, 20 años y el paciente está sintomático. Por eso es que cuando a veces diagnosticamos un paciente que tiene varices, como que ya el paciente, ya la enfermedad es avanzada. Entonces uno dice, no, hay que hacer trasplante, ya no tenemos mucho que hacer. Porque en el momento que el paciente vomita sangre, el paciente encuentra síntomas, es decir, el paciente tiene gastropatía portal hipertensiva, del cronímetro va a tener acondánea, hipertensión pulmonar portal. Esto ya es el fin de toda una serie de episodios que el organismo estaba tratando de mantener como tranquilo y estacionario. Entonces cuando vemos esto, ya la única solución es tratamiento de mantenimiento o trasplante de hígado. Y el trasplante de hígado en nuestro medio se hace solamente en dos hospitales y el promedio de un trasplante de hígado es 80.000, 100.000 dólares. Así que no es una cosa tan sencilla. Este paciente que hace hipertensión portal puede tener complicaciones neborráficas como son la cipis y la cipulopatía hepática. La cipis la van a ver el día de mañana y la cipulopatía hepática la vamos a revisar después. Y las complicaciones hemorráficas que son básicamente el sangrado por bálisis o el sangrado por gastropatía. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en hipertensión portal? Como digo, cuando nos damos cuenta de la cosa, ya está un poco complicado. El paciente puede tener la cipis, puede tener el cacum medusa, esta circulación colateral que viene desde un plingo, puede tener erema, puede tener hernias, ginecomastia. No es una manifestación típica de hipertensión portal. Y además es una consecuencia de la cipulopatía. Las hemorroides en el paciente con hipertensión portal son muy diferentes del paciente que tiene hemorroides sin hipertensión portal. Y por eso es que uno tiene que estar bien seguro que las hemorroides no son consecuencias de hipertensión portal. Porque una operación de hemorroides simple en un paciente que tiene cirrosis puede ser hasta mortal porque se puede desangrar. Por eso uno tiene que ver al paciente de su integridad. No vas a ver solamente el hemorroides sin ver al paciente. Tienes que ver a todo como completo. Circulación colateral, cuando es una circulación portal, es una circulación hepatofuga de la región vilical, el flujo sanguíneo se escapa. Mientras que la circulación cava es una circulación que va hacia la región de Tónex. Esa es la forma. La circulación portal es central y se fuga del centro y la circulación cava es lateral y va hacia todas. El paciente con hipertensión mortal, entonces, ¿cómo se manifiesta? El incremento de la presión de los capilares peritoniales va a llegar, junto con la ecuatidinemia, junto con problemas de infartos, etc., a la producción de asientos. No todos los pacientes que tienen asinti son en periodo de infartosión portal, pero el 80% de los pacientes con asinti son por hipertensión portal. También la sangre que busca cómo llegar al corazón sin pasar por el hígado o tratando de pasar la puerta, desarrolla una serie de complicaciones. Las colaterales como hemorroides, varices o la cabeza de melusa que podemos ver en el paciente que tiene distinción abdominal. También, si es que la sangre que está con toxinas no llega al hígado, entonces puede haber una intoxicación amoníacal. Las toxinas no son detoxificadas por el hígado, si es que el hígado todavía puede detoxificarlo. y el paciente tiene insopropatía. Una de las consecuencias también de hipertensión abdominal es que la sangre trata de buscar un lugar como que descansa, un remanso, y el vaso comienza a crecer y crecer. Toda la sangre que no puede pasar por el hígado comienza a irse por la vene esplénica hacia el vaso y se produce la ectrionegalia. Y la ectrionegalia produce un síndrome de hiperenplenismo. El vaso tiene la capacidad de destrucción de glóbulos rojos y también de control de mucha de la sangre y comienza a producir anemia, neocopenia y trombocitopenia. Y la trombocitopenia es uno de los puntos de mal pronóstico de los pacientes con hipertensión portal en glucidosis. Un paciente con hipertensión portal que tiene plaquetas bajas indica que la enfermedad ya es problemática. Aquí un cuadro que es bien interesante para ver, ¿no? El 80% de los pacientes, 90%, son con cirrosis. Pero hay un grupo de porcentaje y un porcentaje que puede ser otra causa. Entonces tenemos tres grandes causas. Pre-hepatía, es de la misma vena por. Y entonces en estos pacientes, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Bueno, básicamente no encontramos sépatomegalia. Encontramos espionomegalia y no encontramos asilos. Y eso se ve en trombosis de avena porta, trombosis de avena clínica o cardenomatosis de avena pobre. Es la causa más común de sangrado en la edad pediátrica. Son niñitos que nacieron a veces de bajo peso y los pusieron en una incubadora, les pusieron una avena para alimentarlos del cordón umbilical y eso produjo una inflamación de esa avena y viene un cuadro de trombosis o alteración de la avena portandía. A los 4 o 5 años el niñito vomita sangre y ahí es el dato. Entonces se puede dar en onfalitis o problemas de nacimiento, básicamente. Algunas infecciones también, pero eso es lo más común. Pre-sinusoidal, que no hay mucho en nuestro medio, antes de que llegue al sinusoide hepático, a nivel del tracto biliar, en donde está el colangiolo, la avena hepática, y ahí está el hídeo y también células linfáticas, ahí puede haber una inflamación. Esquistosoma manzoni, ¿no? Puedo ser una causa que en nuestro medio, felizmente que no hay, pero tenemos nuestros vecinos de Brasil y en cualquier momento podemos escuchar un caso de estos, sarcoidosis o linfomas. Y esto también, en el caso, es muy parecido al repático, y es un diagnóstico más fino y como yo, como 35 años que estoy trabajando, solamente he visto un caso de linfoma a nivel del tracto biliar, pero el quistosoma y sarcoidosis no he visto, no he visto en el tema de este tipo. Sinusoidal, eso es lo que me va a habituar, lo común, en cirrosis, en un tipo de patina crónica, o en tumores que comprometen el virus. Pocinusoidal, la enfermedad venoclusiva, ¿no? Que es por alcaloides del senesio, es una cosa muy común, bueno, muy común dentro de la causa pocinusoidal, que también es rara, y que se puede ver en zonas en las cuales consumen este alcaloides del senesio, que es en las zonas del norte del Perú, tumores y fiburas, y la poshepática, en la cual hay hepatomegalia, no hay hepatomegalia y si hay asipis, ¿no? Entonces, este dato clínico nos ayuda a poder hacer el diagnóstico de dónde puede estar la hiperversión mortal. Y en estos pacientes, básicamente, es la operación de la vena de la cabina inferior, cuadro de penicarditis, con inflamación también a nivel de la vena supraepática, el síndrome de Bucciano. Entonces, es un dato muy importante, acá estamos repitiendo las causas prepáticas que habíamos mencionado, que son muchas, a venticitis, a anomalías congénitas, con embosis por cartofraumática, deshidrataciones extremas, neoplasias, enfermedades en líneas, que aumentan la coagulación, polisitemia, biofibrosis, con los hipoténicos. Y lo importante de esto es que tratando estas enfermedades, el paciente puede tener una vida normal. Se trata esto y el paciente puede terminarlo. Mientras que el paciente que tiene una cirrosis, el pronóstico es sombrío. Si no se trasplanta el hígado, el paciente tiene una esperanza de vida de unos 4 o 5 años, en el mejor de los casos. El presinusoidal que hemos visto también de diferentes causas. Y el posinusoidal que también lo hemos mencionado. Entonces, este capítulo, esta parte de hipertensión frontal es sumamente importante porque es una causa en la cual el paciente viene en forma espectacular. Generalmente viene porque vomitó sano. Y el tratamiento es diferente al paciente que tiene por una úlcera. Porque aquí está sangrando por el aumento de la presión de la corta. Entonces, uno le da fometrazole, le da antiácidos. Eso no cura el paciente. Entonces, uno tiene que ver que el paciente parece cirrótico para dar otro tipo de tratamiento. Ligar las varices esofágicas o dar medicamentos del tipo de octrópido que va a controlar la presión cortada. Entonces, eso está cambiando sin problema. La encefalopatía hepática es decir que hay un problema en el cual hay un síndrome neuropsiquiátrico. La encefalopatía es un compromiso del sistema nervioso que ocurre cuando la sangre, la situación de la corta que conduce sustancias y productos nitrogenados provenientes de la piel y de bacterias intestinales llega al cerebro en estado inalterado debido a una falla hepática o de diversión corto-sistémica de saco. Este síndrome, lo que podemos hacer es que puede ser reversible. Esta patología, si uno controla estas sustancias tóxicas, el cuadro de encefalopatía se puede revertir. Entonces, ocurre esta alteración porque las toxinas que deberían limpiar no las limpian y entonces llegan al cerebro y alteran al sistema nervioso. Entonces, esto de acá tiene una serie de normalidades neurológicas o psiquiátricas que van de alteraciones subclínicas hasta el cómodo. Entonces, el paciente puede tener una encefalopatía hepática evidente o una encefalopatía hepática en cubierta. Entonces, en los cirróticos 10 a 14% tiene una encefalopatía hepática evidente y en la cirrótica descompensada es un poco mayor. Y al final, casi todos los pacientes tienen una encefalopatía hepática que puede estar creciendo. Mientras que la encefalopatía hepática en cubierta se produce en el 20 a 80% de los pacientes en los cirróticos. Ahí está los datos. No hay día visto que una vez que hay un episodio puede tener un riesgo acumulado de que pueda recubrir. Por eso que el paciente que tiene encefalopatía hepática debe estar chequeándose permanentemente para evitar que se concluya. Dentro de la encefalopatía hepática hay como dos grandes grupos. La encefalopatía hepática aguda es el paciente en el cual el hígado es afectado. El hígado es afectado por manifestaciones muy agudas como por ejemplo una intoxicación medicamentosa o una intoxicación por sustancias tóxicas que dañen el hígado. O una hepatitis fulminante. En estos pacientes la encefalopatía forma parte de un cuadro de insuficiencia hepática. Entonces, en esa encefalopatía está el compromiso del sensorio pero además hay datos de edema cerebral en el cual puede tener cefalea, puede haber problemas de coagulación. Los pacientes uno le saca una muestra de sangre y la sangre sigue perdiendo. No forma ningún factor de coagulación. El paciente si no come o no se le pone un suero puede hacer una glucosa de 20, de 30 porque la capacidad de almacenar glucosa como glucógeno de hígado se pierde tiene infecciones sobrealegadas. Estos pacientes más o menos si es que no se corrige la causa el 50% el 70% pueden fallecer. Es un cuadro sumamente severo. Y la encecolopatía hepática que es la más común es la que es secundaria a una enfermedad hepática crónica. Es lo que nosotros vemos en los pacientes cirróticos. Entonces el paciente cirrótico va comenzando a hacer este tipo de enfermedad. Y esta es la clasificación de Westhaven de encecolopatía en la cual la encecolopatía presenta alteraciones en que está de conciencia alteraciones en la personalidad de intelecto y anormalidades neuromusculares. Entonces uno tiene que evaluar. Entonces lo típico es ver si es cabido el paciente se duerme durante el día y no puede dormir en la noche pero hay una alteración de cirugía en el día esta que cabecea algunos que están empezando ese circo y en la noche no puede dormir son las 3 de la mañana porque hay un montón de canales y de color pero no pueden dormir no. Este paciente también tiene alteraciones de euforia de depresión de depresión disminuida y vitalidad. Y no hay muchas anormalidades neuromusculares pero un poquito que hay un pequeño tremor le tiembla un poquito la mano y entonces la escritura como que varía ¿no? Y ese es un dato importante para darse cuenta de estos pacientes porque lo importante es diagnosticar al paciente en este ciclo para evitar que avance y ahí nos viene la conclusión. Luego ya viene la esecopatía ya bien clara en la cual ya está el hospital ya no responde bien al laboratorio tiene una conducta apropiada es completamente ilógico o tiene una marcha alterada y el paciente ya comienza a visitar la presencia de asterixis el habla ya se le queda como atracada la palabra las arrastra y los reflejos son importados un grado mayor de que el paciente ya está completamente aquí responde lentamente con monosilos y suicidios acá y está completamente dormido se levanta nomás y después se vuelve a dormir ¿no? ya hay una conducta totalmente bizarra y no asociada las asterixis hay reflejos hiperactivos y aparecen otros reflejos como la presencia de mis ángulos la presencia de cloros y en el paciente en un último grado tiene estupor e inconsciencia está totalmente como dormido y apenas responde a decir ya no se puede conectar con el medio ambiente ya no hay asterixis hay pupilas dilatadas y también el paciente puede presentar postmistólogos entonces estos son los ciclos de encecordopatina en la actualidad en la actualidad lo han dividido esos criterios es decir de que hay dos tipos grandes que están el encubierto y el descubierto entonces el encubierto se toma mucha importancia al principio del encubierto porque es el que uno tiene que tratar de diagnosticar en el consultor esto es básicamente lo mismo que el otro entonces uno cuando examina al paciente tiene que estar bien atento a lo que encontramos hay pacientes que refieren que hacen su deposición termina pero sin embargo notan que la ropa interior se moja o se humedece y que generalmente puede venir un proceso de secreción plantesina maloliente esto es lo que aparece en las fístulas perianales las fístulas anales o perianales en las cuales hay unas glándulas que son en las lindas de morgani vamos a revisar un poquito rápidamente esta zona esta zona como que es sumamente seca entonces para que esté ubicado en cambio esta zona tiene epitelio cilíndrico de tipo mucoso del intestino para que esta zona esté ubicada esta zona de la esta zona la frita de morgani y acá hay unas glándulas y estas glándulas tienen una secreción que mantiene ubicada la reacción canaria cuando esa glándula se cierra y no puede secretar se queda con durada va a haber se forma una infección y aparece un orificio fistuloso donde sale la secreción y esas son las fístulas y eso es importante el tratamiento de la fístula ¿cuál es el tratamiento de esa fístula? cuando esa glándula está inflamada lo que se hace es habitualmente con una sonda acanalada se abre el orificio fistuloso y como que se rasa más favorable para el médico la fístula de los eso es un poquito la parte de cómo examinar la zona del reino a la ectoscopía nosotros vamos a ver la zona anal perianal tenemos que ver cambios en la coloración cambios en en zona de ritema podemos ver las características de la piel todos esos datos son importantes para uno poder definir algún tipo de alteración puede haber alteraciones inflamatorias alteraciones como el escitílico etcétera que nos van a dar algún dato de la parte de la patología anónica de la ectoscopía va a ser importante porque el paciente puede tener una serie de lesiones aparte del saco de la este es el equipo básico para hacer un examen protocinodoscópico no es el equipo que se utiliza en la en el paciente habitual pero cuando el paciente tiene una patología anorectal generalmente tenemos el anoscopio y el protocinodoscopio los clásicos tubos son tubos rígidos porque esta zona se evalúa mejor con tubo rígido que con el colonoscopio o el simulocopio que características tenemos por ejemplo muchos de los pacientes a la ectoscopía pueden tener repliegues cutáneos repliegues cutáneos y la mayoría de los pacientes dicen estoy con hemorroides pero la presencia de hemorroides son venas son venas las venas pueden venir de la parte externa que son los hemorroides externos y esas venas la característica que tienen las venas o hemorroides externos es que se pueden trombosar ¿qué cosa significa el trombos? que la sangre que está dentro del hemorroide se puede coagular y esa coagulación hace que se forme una induración y como está en la parte externa es una induración dolorosa y más bien las venas que vienen de la parte interna son los hemorroides internos que generalmente se dilatan pero no van a presentar zonas de hidrelación más bien estas venas son las que sangran lo típico de los hemorroides es que los hemorroides internos sangran y los hemorroides externos se hinchan se trombosan y duelen y puede para que para que sea un hemorroide tiene que haber una vega que está dilatada estos perfiles cutáneos son los que se denominan plicomas y no son hemorroides propiamente entonces la hemoscopía externamente ya podemos hacer una serie de datos otro aspecto que habíamos visto que en la parte externa se forma una pequeña herida una fisura anal acá tenemos un repliegue cutáneo que se estima y hay una fisura entonces muchas veces uno tiene que buscar debajo el repliegue cutáneo para encontrar la fisura anal que sangra y duele que es lo típico que es lo característica tiene esta zona es una característica que es una invaginación de la piel así que tiene todas las características de sensibilidad de la piel entonces uno si es que tiene algún tipo de herida de lesión va a presentar dolor y eso es uno de los datos importantes en el paciente por ejemplo que tiene sangrado y dolor para que tenga sangrado y dolor la lesión debe estar por debajo de la línea dentada por encima de la línea dentada tiene todas las características de las viscerales y no hay la presencia de dolor entonces el paciente puede tener un hemorroide interno como puede tener un cáncer de la zona de recto y puede tener sangrado pero no va a presentar dolor este es un dato importante desde el punto de vista anatómico ¿cómo se examina el paciente? hay varias formas de examinar al paciente obviamente hay formas en las cuales en los consultores puede ser desde posición de pie la posición geno-pectoral es la posición más cómoda para la cual examina el paciente para el médico pero el paciente obviamente es una posición incómoda la posición más cómoda para el paciente es la posición de cúbito lateral con flexión de las extremidades de cúbito lateral derecho con flexión de las extremidades porque ahí uno puede ver la zona del canal anal y uno puede hacer exámenes de recto en forma adecuada entonces tenemos las diferentes posiciones la posición más cómoda para el paciente la posición número 4 la posición de la región perianal eso es ectoscopía ya dentro del examen lo que vamos a evaluar también es el canal anal y el campo y el tal al evaluar el examen del anal con el tacto rectal también en el varón vamos a poder evaluar características de la próstata en la mujer se puede evaluar características del cuello del útero e inclusive de los anelos y dentro del examen de recto también el paciente el paciente que no tiene preparación el paciente que se va a hacer el examen y no tiene preparación uno al sacar el dedo del guante puede estar las heces manchado con heces y uno puede ver diferentes características de las heces y eso es importante en el examen del paciente antio rectal la región del antio y el recto es importante evaluar la parte anatómica tenemos un esfínter anal interno que está regulado por acción simpática o parasimpática es decir que no está regulado por la voluntad y tenemos un esfínter anal externo que sí es un músculo que está regulado por la voluntad de tal manera que uno puede controlar el deseo de ser de exposición con ese esfínter tenemos una parte que es el canal anal que es aproximadamente desde el ano hasta hacia la línea de entrada que es el límite del canal anal con lo que vendría a ser la ampulla rectal son más o menos 3 a 4 centímetros que